Para asegurar la protección de los morelianos y también agilizar tiempos de respuesta ante emergencias en la zona poniente, el encargado del despacho de la presidencia de Morelia, Humberto Arronis, dio el banderazo de arranque a la construcción de la estación de bomberos del fraccionamiento Villas del Pedregal, en la cual se invertirán casi los nueve millones de pesos. El gobierno de Morelia se ha ocupado de generar condiciones que garanticen la protección de los ciudadanos, por lo cual en la actual administración, además de mejorar equipamiento de los bomberos, se construyó una estación en la zona sur y ahora se pone en marcha otra en el poniente de la capital. Humberto Arronis aseguró que el compromiso de la actual administración está en generar condiciones de bienestar a la gente a través de obras y programas que han sido posibles gracias a las políticas de austeridad, combate a la corrupción y la honestidad. Nuestra obra contempla una construcción de dos pisos que contará con un vestíbulo, área de estudio, escaleras, habitaciones, sanitarios y regaderas, almacén, bodega, área de mantenimiento, patio de servicio y zona de ejercicio para los bomberos de Morelia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.